Yo me levanto otra vez y ya me volví a apuntar Hay gente que duerme, que ya que va a regresar Por lo que he encontrado, que no voy a cruzar Hacia el chorro, quizás que ni más Hacia el chorro, hierro de espalda, se vuelve a un mar Y el loco que yo tengo, tú te desmuchas a lo que estás Me refiero a mi cerebro y cómo hacer las cosas para trabajar Siento muchos amigos que quieren el reloj El dinero me da con tu perro y te da más mejor Una vida fue de amor para abrir el tránsito, que ya que va a regresar Y el loco que yo tengo, tú te desmuchas a lo que estás